La tercera característica de la arquitectura románica son las escasas aberturas. Además del muro fuerte, grueso, que sostiene una pesada bóveda de piedra, no puedo abrir muchas aberturas. ¿Por qué no puedo abrir muchas aberturas? Porque todo el edificio se soporta en la pared. En la arquitectura nuestra contemporánea, queda muy desprolijo si hago un viraje de la cámara, vamos a experimentar. Ayer vi un documental donde lo más importante no era lo que decían delante de la cámara, sino afuera. En la arquitectura actual no hay paredes. ¿Por qué no hay paredes? Porque todo se soporta en el hormigón armado, de las columnas y de las vigas. Pero, volviendo a la cámara, en la arquitectura románica no hay hormigón armado. Todo se soporta en el muro de piedra. ¿Está clara la diferencia? Entonces, muros gruesos con escasos aventanamientos, con pocas aberturas. Se dice también, desde el punto de vista místico, vamos a hacer una interpretación simbólica, como solemos hacer. La iglesia románica es aislarnos del mundanal ruido. Hay mucho monasterio románico también en esta época. Me voy a un monasterio, me voy adentro de una iglesia para aislarme del mundanal ruido, del mundo. ¿No? De la realidad sensible. Entonces, adentro de la iglesia románica hay una realidad que es sobrenatural, mística. No entra la luz natural. Vamos a ver todo un ambiente que nos lleva a la reflexión. A través del escaso contacto que hay entre el interior y el exterior. Entonces, el muro grueso es otra de las características de la iglesia románica. Gracias. 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 Gracias.